La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo dedicado al tráfico de droga procedente a Afganistán, la operación más importante de las realizadas en España con este origen y saldada con 8 detenidos y 64 kilos de droga incautada. Los responsables de ambos cuerpos y la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, han facilitado los datos sobre la operación en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de San Andreu de la Barca, Barcelona, en una operación denominada Alfombras Persas Caro. La investigación comenzó el pasado mes de mayo. Ambos cuerpos iniciaron una investigación paralela a raíz de datos recibidos por los investigadores. Los investigadores comprobaron que estaban ante una organización perfectamente organizada, que mantenía contactos con otras organizaciones radicadas en Pakistán y otros países europeos que trasladaban heroína desde Afganistán hasta España. Como consecuencia de la investigación se han producido 8 detenidos, 6 de origen pakistaní y 2 de nacionalidad española. Se han intervenido 64.844 gramos de heroína, 5.000 euros y diversa documentación. Los detenidos simulaban envíos postales de documentación y operaciones comerciales internacionales, a través de los cuales camuflaban la droga en diferentes paquetes, así como en dobles fondos de contenedores y otras mercancías. El primer envío los agentes lo detectaron en Mantorel, Barcelona, y se trataba de un envío procedente a Afganistán en el que había 3.743 gramos de heroína. La segunda intervención se hizo en el Prat de Llobregat, Barcelona, donde se intervinieron 3,3 kilos de heroína ocultos también en un paquete postal. La actuación más importante se realizó en el mes de diciembre, cuando los agentes encargados de la investigación interceptaron un contenedor de transporte marítimo que pretendía entrar en Barcelona por San Andréa de Besos. La cantidad de droga intervenida, con la que se podrían haber hecho hasta 1,5 millones de dosis, hace pensar a los investigadores que la droga tenía como destino España, pero también otros países de Europa. Los investigadores no han determinado la cantidad de dinero que la droga hubiera podido alcanzar en el mercado, porque han señalado que varía en función de la demanda y que el precio es diferente en cada país. Los detenidos y las diligencias han sido puestos a disposición del juzgado número 6 de Rubí, Barcelona.